Bienvenidos mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero todos se encuentran super mega bien Buenamente, hoy estamos con este hermoso Volvo S90 Este carro es muy difícil de ver, yo creería, ¿no? En Colombia Tal vez hay pocas unidades, no lo sé Pero la cuestión es que estamos con marca Volvo Volvo, ya saben que Volvo tiene la mejor seguridad en choques y eso Y pues, vamos a comprobarlo No mentira Mira que este Volvo está muy lindo, la verdad Mira eso, aquí estamos en este, estamos haciendo una supervisión Ahora vamos para... Estamos en Buga lo Grande y vamos para Buga aquí en Soya Vamos para allá Bueno, la cuestión es que hoy está lloviendo Si nos tocó un viaje lloviendo, vamos a ver que tal se comporta Pues, dicen que las vías se ponen pues lisas, ¿no? Vamos a prender el carrito Mmm, suena bien Nada mal, nada mal Llevamos 8 velocidades Y... Como 320... no, como 280 caballos de fuerza Llevamos Interior Bueno, algo raro aquí esto, pero bueno Lo importante es que limpia Mira Digital Más esta pantalla Frenitos, palanca Es automático Si se dan cuenta Pero es un automático de 8 Miren eso Ahí está Bueno, vamos a ver qué tal ¿Verdad? Vio, muy oscuro Bueno A ver, vamos a salir A ver qué tal la estabilidad Oye No veo es tráfico No veo tráfico Qué mal tiempo Oye Oye, ¿y el tráfico? No Más oca Detenemos No sé Porque No hay Siento No hay tráfico No Listo, me cae que algo paso con el trafic Tan cero, uno Uy, listamos A ver si O sea, chiquito es bueno antes, ¿no? Pensé que eran esas que estaban sonando y eran pues las Tenemos nuestro primer tren cañero Están dandole con la boca a subir Muy madre Así creo que este carro es híbrido, ¿no? Creería yo que es híbrido Pues ya saben que últimamente pues la marca vuelve a contestar Actualizándose pues a lo A ver, a lo leíte, ¿no? A ver, con cuidadito, con cuidadito Ya dejó de llover Quitamos las altas Ya Pensé que iba a estar mal clima por todo D1, Coca-Cola Prencañero Ojo, ojo No, concentración para no estrellarnos Tuluá Ya vamos pasando Tuluá Dice que siento que vamos a una velocidad homogénea Ni mucho ni más Si en la luzes, la luz ya la llevo encendida Solo que ahorita quito por las altas Ahí está ¿Vieron el logo de Colombina? Vamos a ver cuándo llegan Las dos, ¿cuánto llegan? ¿Si es que se en el aire? ¿Si? Ojo Bajémosle Echemos esta recta Aprovechemos la recta que está aquí 150 Y ya Va muy bien No empieza ni siquiera a temblar el palo Uy, ojo 170 Ojo, ojo Bájale, 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 bájale Bájale, bájale, bájale Oiga, se porta muy bien el carro Pájale. Uy, encendida Pájale, encendida $4 Entre Cáret Estambulado Pájale, dodando Bájerale Pájale, Siento un monstruo tras mío, ¿cierto? Se sentía, ¿no? Que llego ahí a la parte de atrás. Es mi intuición, pero ya vamos llegando. Oiga, por ahora vamos súper bien. Mira eso, ya llegamos. Ya rápido fuimos hoy. Oiga, pero en verdad se siente la estabilidad en el carro. Se siente harto. Mira eso. Mira eso como cogí esa curva, gente. ¿Cómo cogí esa curva? Y el carro no se volteó. Yo pensé que ahí se iba a echar. A ver acá. Mira esa estabilidad. Téngala. Voy a colarlos un poco los frenos. Uy. Bueno, y las oficinas no están aquí. Acá, las oficinas. A ver, me mandaron por acá. Ah, aquí están las oficinas. Digamos tan afanados que ni cuánto nos debemos oír. Oiga, no hay dónde ni parquear dónde. Bueno. Interior. Vamos a parte al revés. ¿En serio yo lo chupé? Ay, sí. A ver, avanzamos. Tengo ahí. Y echémosle para atrás. Ojo con la Toyota que no la corran como nueva ahorita. Berenito. A ver si tiene algún sonido interior. Sí, tiene algún sonido. Oiga, la verdad me gustó el carrito, gente. Y, y, o sea, estable. Verdad, está bien realista el carro volvón, ¿no? Estable. Bueno, entonces, ¿qué hacen allá trabajando, ah? Vamos a apagar el motor. Lo único feo es como el apagar al motorcito. Que suena como rato. Uy, mira. Cuando se apaga como queda. Miran eso. Está bien cool. Bueno. Tin, tan, 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 tan. Bueno, vamos, como vamos tarde. A ver cómo pasen. Bueno, ¿ustedes qué hacen ahí comiendo sin mí? Sí. A ver. Hay entrada solo del día dentro, pero ni modo. No ha llegado nadie en la oficina que no nos sabe. Entonces, yo lo voy a dejar el carro. Bueno, vamos al carro y despedimos. Tan, tan. Tan. Bueno, gente. Pues nada. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un feliz domingo. Y suscríbanse. Y suscríbanse en el like este video. Opañon. Y miren los demás videos. Que están muy buenos. Nada, gente. Es posiblemente que pues mañana no. No suba videito. Pero pues. Ahí estoy. Esperemos que a ver qué sucede. Y. O si no, pues. Nos vemos el lunes. A las siete. Siete y media. Con SnowRunner. Bueno, mi gente. Entonces. Chaito. Que tengan un buen. Feliz domingo. Y nada, gente. Nos vemos. Chaito. Bye, bye.